Las imágenes entregadas por cámaras de seguridad a Enlace Noticias revelan a dos hombres que se desplazaban en motocicleta sobre la calle 44, entre carreras 25 y 26 del barrio El Recreo. Una mujer de contextura delgada caminaba sola por la vía y no se percató de la presencia de los sujetos. Los delincuentes detuvieron su motocicleta y abordaron a la mujer. Uno de ellos se bajó del vehículo y le quitó al parecer su bolso. En cuestión de segundos, los hombres huyeron del lugar sin interrupciones y con el delito cometido. Aseguran los habitantes de esta zona que es constante esta actuación delictiva y manifiestan poca presencia de las autoridades de policía para dar con la captura de los responsables de estos hechos que atentan contra la integridad ciudadana.